Un habilidoso mago, maestro de su oficio, es capaz de producir para sus espectadores una exhibición mágica llena de variedad, una hermosa apariencia ilusoria, maravillosa de ver, de islas, tierras, de un universo inmenso, junto con todos los seres que habitan en él. Al mismo tiempo, sabe perfectamente que todas estas formas aparentemente reales nunca han existido en verdad, y son por naturaleza vacuos y sin la menor realidad. De la misma manera, las cosas se manifiestan dentro de la vasta expansión de la conciencia, autoconsciente, que todo lo abarca. Las cosas externas e internas de la existencia fenoménica, el samsara y el nirvana, son todos, desde el momento mismo de su aparición, sin fundamento y sin raíces. Es sólo porque uno se aferra al yo fenoménico, que es la causa, y a los pensamientos discursivos, que son la condición, que las entidades aparezcan como separadas de la conciencia, que todo lo abarca, parecen surgir como algo diferente a la conciencia, aunque en realidad son la conciencia misma experimentándose a sí misma. Los objetos que se ven en los sueños, como las montañas, rocas, casas, personas, etc., el universo exterior y los seres que lo habitan, uno mismo y los demás, se perciben separados y distintos, y en el sueño dan lugar a sentimientos de felicidad, tristeza o indiferencia. Uno se engaña al aferrarse, como si fueran apariciones de la vida cotidiana. Los sueños surgen dentro del estado de sueño, en el que se desarrollan y finalmente desaparecen. Dado que no existen fuera del estado de sueño, es apenas necesario señalar que las cosas que uno ve en un sueño no tenían existencia previa. De hecho, incluso en el momento presente, cuando se le aparecen a la persona dormida y son totalmente carentes de realidad, es exactamente lo mismo que las cosas de la existencia fenoménica, del samsara y al nirvana, nunca se mueven fuera de la mente iluminada definitiva. Un estado que está más allá de todo movimiento y cambio. Todas las cosas percibidas por los seres en los seis estados migratorios, nunca están fuera de la expansión de la conciencia. Lo mismo ocurre con los fenómenos de la percepción pura, los tres callas y demás. Nunca se mueven de la expansión de la conciencia, que en sí misma está libre de las cadenas, de un observador y un objeto a ser observado. Por esta razón, no son en absoluto entidades reales por derecho propio, dotadas de sus propias características. Las cosas que se ven en los sueños y las ilusiones mágicas son vacuas y no tienen existencia. Pero cuando ocurren estas experiencias mágicas, los niños piensan que son reales. Ellos son engañados y se aferran fuertemente a esta supuesta existencia. Las personas mayores, por otro lado, sabiendo que las ilusiones mágicas son falsas, no se dejan engañar por ellos. De la misma manera, a pesar de que los fenómenos que se nos aparecen son inexistentes, los ignorantes no entienden que los fenómenos que perciben claramente son de hecho formas ilusorias y vacuas. No se dan cuenta de que los fenómenos son inexistentes, se aferran a su identidad y son engañados. Toman los fenómenos como reales. Y debido a su ignorancia y mal entendimiento, giran en el samsara. Los yoguis expertos, por otro lado, entienden y realizan la vacuidad, la naturaleza fundamental de todos los fenómenos. Están convencidos de la total inexistencia de las cosas del mundo fenoménico, del samsara y del nirvana. Que en el momento mismo de ser percibidos, no son más que formas vacuas, que aparecen claramente y sin embargo, son ilusorias. Tú, afortunado, convencido por tu experiencia directa, reconoce que ninguna situación tiene realidad. Las situaciones surgen de la nada y desaparecen en la nada. Y todo, puro desde el principio, no es más que un espectáculo de magia. Que todo sea auspicioso, que podamos liberarnos de los propios engaños de nuestra mente. que anotar de su mente. ¡B chưa a ti! Gracias por ver el video